Bueno, pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de War Tales Y el día de hoy vamos a continuar justo donde lo dejamos en el vídeo anterior Que era viniendo a por una tropa de enemigos que está por aquí Para completar la misión Sigo estando bastante buscado, aquí están Así que vamos a ir a... ¿Por qué me va a tirones, tío? Puto juego este En serio, de verdad, no sé qué le ha pasado a este juego, tío No sé qué le ha pasado A este juego, tío, que de repente me va a tirones, pero una cosa loquísima O sea, es que se me peta hasta el OBS con el juego este No sé qué coño le pasa Mira, ya va mejor, ¿no? Parece Pero de locos, ¿eh? No, no, no va mejor, ¡no va mejor! Vale La verdad, no sé qué coño ha pasado, tío Es que encima ha sido de la noche a la mañana Igual tengo que actualizar los drivers Porque es que otra cosa no se me ocurre, ¿eh? Que no sea por los drivers Que tenga que actualizarlos Uy, qué bien se ve O sea No sé, lo veo diferente Igual es que llevo mucho sin jugar No sé, tío Ya, yo qué sé I don't know Vale, tú Vas a venirte aquí Me interesa más este, yo No, yo creo No, yo creo Vamos a ir de aquí Vale Hostias No había visto este Bueno, a ver Vamos a matar ya al líder Esto les jode bastante Le vamos a dar Contraataque Y ahora vamos a venir a ayudar Con este Vale Perfecto Ahí está Vale Otro contraataque Vale Vente aquí Ahí está Ahí está Pensé que daba a su compañero también Vale Vamos aquí con el oso Ahí está Tú te vienes aquí Hostias Vale Contraataque Ahí está Vale Si Vente aquí Ahí está Este no tiene contraataque Es lo malo Joder Vale Vale Matamos a este Y matamos a este Vale Va a tirar Los jabalís Para acá ¿Tienes contraataque? No Vente aquí Este igual se muere Una tontería Igual 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 Se nos muere Vale Vale Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Atacamos aquí Atacamos aquí A los cuatro No, no, claro Que solo ataca a tres Vale Y nos vamos Este tanquea Este Este aguanta aquí Como Como una bestia Vale Perfecto Voy a matarle con este Porque este Tiene mejor ataque La verdad Yo que sé Si yo aquí Pues Vale Está esto Coño Vale Este jabalí Para salir de aquí Ya veréis Madre de Dios Vale No llego Que putada Yo con ninguno Que putada Tío Oye, mira No llego Este ya está Sin la armadura Si con todo lo que tengo aquí Al final Como si a Mira Ponemos aquí A este No, pues mira Un turno solo Vale Saqueamos Esto Por ahí Algo Que me puede Interesar Donde está Donde está ¿Cuál es el que envenena? Este No Sí Vale Vale Perfecto Vale Vamos aquí No sé si lo había cogido Ya Sí Vale Y ahora solo hace Falta Eh ¿Qué hace falta? Chicos La última misión Esta no es Dime que puedo Bajar por aquí Hay que darte la vuelta Vale Voy a ir al ayuntamiento A ver si ahora Que he cogido Eh El alijo este De la alcaldesa Me dan Otra opción ¿Sabes? Igual es la misión La verdad es que no he mirado Cual es la misión Sí que he mirado Lo de los esclavos Vale Pero que nada Necesitamos Un Un cinturón Especial Digamos Uy Voy a descansar Aquí ya Yo creo Así no gasto comida Vale Vamos a la taberna Vale A ver, ¿qué tenemos por aquí? Creo que solo tenemos uno. Es aquí. Te da la opción de más adelante, creo que es aquí en manitas, de hacer un... ¿Cómo se llama? Un collar, ¿vale? Pero que de momento no tenemos la opción, así que vamos a continuar. Vale, vamos aquí al ayuntamiento. Mira. Mira. Vale. Un extraño olor. Voy a hablar con todo el mundo, ¿eh? Preparo esto bastante... Vale. Y aquí teníamos para vender... Ah, mira, había... Voy a ponerme eso... Y... Ya. Vale, salimos. A ver si podemos hacer... Medicinal, no. Iris me falta... Ah, me falta... ¡Vale! Vale. ¿Qué pasa? Vean a la nueva invención de la gran escala de Quickwit. La crema de la piel. Fue un signo. Después de una noche pasada en la arena de Smotts, empecé a la playa para medicar mi mano. Me llamé una locura. Pero sé que era un signo de los ojos. Pero si vas a la arena después aquí tienes... O sea, completas una misión. Esto es tal... El informante. Espérate, espérate. Espérate. No, ya está. Nada, pues vamos a ir a la arena, chicos. Vamos a ser gladiadores el día de hoy. A ver si, oye... Haciendo eso... También aprovechamos y completamos... Es por aquí, ¿no? Sí. Ah mira, encima tengo ahí ese. ¿Nos apetece... Capturar osos? La verdad es que no, chicos. La verdad es que no. Me está yendo... Me está pegando unos tirones esto, tú. Que me cago en la madre que lo parió. A ver... A ver en la pesquería, porque ahí... Me sale interrogación. Pero voy a ver qué me cuenta. Pero si no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Brillando en el agua. No, joder. Igual tengo que pescar. Madre de Dios. Bienvenido a la arena. Bienvenido a la arena. Vale. Son cuatro los luchadores. Vale. Evidentemente voy yo. Vas tú. Vas tú. Ah, vale. Tengo que ir uno a uno. Vale. Me haría falta uno de... Sí, vamos con este equipo. Yo creo que este equipo es el top. Lo primero que hacemos es esto. Vale. Ya venimos aquí. Hemorragia. Un poco más. Tú vienes aquí. Vale. Este se va a comer el veneno. Y lo siento mucho. Tú te vas a comer también el veneno, pero... Es que es necesario. Vale. Fuera de combate. Ah, pues mira. No te lo comes. Este atrae a la gente. Ahí está. Vale. Después estos se van a comer una hostia los dos. Increíble. Vale. Este está envenenado. Vamos a hacerlo bien. ¡Pum! Y ¡Pum! Fuera de combate. Y este no está fuera de combate. Que bueno... Está bien. También está aquí. Fuera de combate. Vale 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 Vale, cada vez que un compañero se retira Vamos a ir por esto Vale Y aquí pues Vamos a hacer lo mismo de antes Venimos aquí Es que este primer ataque es brutal Y vente aquí Vale Le meto el contraataque Fago un poco desfasado, ¿no? Pero bueno Y ahora si no me equivoco Le meto, eso es Ese nos va al primero Vente para acá Lo he hecho para que este no reciba daño Venimos aquí Ese daño no cuenta Vale Voy a alejar un poquito Ahí está Vale Vente aquí Se ha quedado uno, tío Qué rabia Nada, da igual Este turno ya está Este tío Donete Más todavía Simplemente con el veneno Y tal Ya está Vale Quedan dos Vente aquí Y ya está Daño aumentado por golpes críticos Daño aumentado por golpes críticos Hemorragia Cura esto Cura esto Esto y esto Ahí está Ahí está el apestado Y lo de siempre Le metemos hemorragia Y además Vale Buen veneno La verdad Si yo ahora vengo Aquí Hago así Voy a matar al apestado Lo primero No se confundió Vale Hay que hacer daño a este Porque este ya ha hecho daño Ahí está Todos han recibido daño Vale Yo ahora te hago con este Que voy a ir a por este Yo creo O me vengo aquí Y pego a estos dos También Vale Gano contraataque Pum Contraataque Opa Ahora salen las ratas Así que Vale Tú Te me vas a venir Aquí Tiene sentido lo que he hecho No Me jodió ahí Ese tío Porque ahora Mato a este S Es que me va a subir Ahí está Nada Estoy a otro nivel Estoy a otro nivel Estoy a otro nivel Estoy a otro nivel Estoy a otro fucking nivel Queda este con el veneno Se muere el siguiente turno Bueno Si es que se muere ya Se muere ya Ya está Muy clean Los combates Mientras un enemigo Este en combate Tiene facilidad La destreza De los compañeros Vale Píllate Armadura Armadura Vamos a jugar Contra el campeón Como veis Esto ya es más complicado Te voy a tanquear Con nosotros Vale Así no le muevo Terminar Vale 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 Vente aquí Este realmente Me está dando Bastante igual Puta rata que llegó Bueno Tengo contraataque Si claro Pero Es que me da igual Me ha venido hasta bien Vale Pum 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 17 de vida Pum Adiós ¡Adiós! Vale No A ver este Es una gran honra para mí ofrecerle mis brazos Vale Nuevo nivel Vale Vale Me puede servir Vale Vamos a usar eso lo primero Están todos bien A ver si podemos cocinar algo No Vale Vale Apagamos Vale, me falta sal Me falta sal Necesito cocinar Ya Vale No estoy dicho que aguanto nada Vale Pues salimos Vale Vale, emboscada Vale 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 Vente aquí No No Vente aquí Vale, uno menos Uno menos Vale Ah, mira, el que estaba buscando Vale Vente aquí Uno menos Y se rinden, perfecto Vale, a ver Es que te pones a pensar ¿Y qué es lo que me falta por hacer? Vale 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 Esto es el de Arces En el mercado Vale A ver Porque si no me equivoco Tenía A ver Vale Esto que ya está Vale No solo un escenario Vale 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 Esto que también lo tengo Vale 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 Voy a pillar esta Pues que me faltaría el tesoro del mercenario por descubrir la caza de de Verthruise pero tampoco no sé chicos me cago en la puta no me cogen no me cogen no me cogen no me cogen si me cogen no me cogieron vamos a ver si veo unas alcantarillas en el mercado y cobro la recompensa ya que estoy y compro comida vale mercado de los mil pasos vale vale ahora hacemos eso vamos aquí a la taberna vale bueno pues igual es por esto porque huele a mierda 10 ratatopos vale y si te pones a pensar lo vengo aquí dos menos dos menos aquí no vale pues no se muere vale realmente me interesa todo lo que pueda atacar a más de una a la vez ya está también me interesa eso saquear continuar vale vamos a hacer una antorcha realmente no las utilizo nada las antorchas pero debería y no hay nada ya no y lo del boticario es lo que no termino de entender tío si ya lo hice todo no lo del boticario ya lo hice todo lo del boticario tío no vamos a ir ahora yo creo que vamos a ir al templo se cayeron entra aquí yo que sé por si acaso sabes vale ups vale tampoco puedo hacer mucho más aquí sí que no tengo que ir vale espérate si no me equivoco uy lo del este está por ahí pero era ahí está buena puta se le va a atrás vale vamos a cocinar vale 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 tenemos comida y realmente voy a hacer una pala para sal vale vale Yo creo que con un 10% Va a tener un combate Vale, si producimos sal también A ver que me cuenta este Me atreverá a decir que estoy lleno de orgullo Algunos incluso podrían decir que la otra Tengo un poco de experiencia, hijo Que nunca estaré más Creo que era ahí Que te saltan unos tíos aquí Vale, vamos a ir a la ciudad Vamos a ir Igual hay que ir ahí Es que yo juraría que eso es otro paso fronterizo Por eso no he ido Pero bueno, vamos a entrar aquí A hablar con la gente Vamos a ir aquí Vamos a hacerlo todo lo que podamos, chicos Vamos a ir Vamos aquí Es que claro, es que todo esto está hecho, chicos Es que todo está hecho Vamos aquí a la morada de Al-Azhar La cosa es ¿Qué me falta por hacer? Yo considero este lugar ¿Vale? ¿Vale? Vamos a ir a... A eso de ahí arriba A ver A ver qué coño es, tío Porque... Así va a ser justo lo que me falta Y estoy haciendo el parguela Por no ir hasta allí Pero vamos Que juraría que no, ¿eh? Que es un... Un paso fronterizo Y ya De hecho, a ver Casi cien por cien Mierda ¿Qué te lo da? Te lo tomas por culo, tú La mina Sí, la mina La habíamos investigado Es un paso fronterizo Lo voy a descubrir Cuidado Sí, siempre confundo, tío Vale Sin peligro Vale Vamos a colocar esto Vale Me cago en ti Todo por descubrir El paso fronterizo Vale Vamos a hacer esto Son siete A ver Ven de aquí No creo que aquí ataque a los tres ¿No? No creo, ¿no? No creo que me voy a hacer una triple kill Vale 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 Solo quedan dos ¿Ganas tú también contraataque? No Bien Vale Vale Bueno, se muere por el veneno igual No Ahí tenía contraataque Vale Solo queda uno Venta aquí Mira, desde aquí yo creo que le mato Sí, cien por cien Pues no No me lo ha dado Vale Vale A ver ahora Que realmente no sé qué tengo que hacer ya Es que soy Que soy retrasado Lo podía haber mirado, tío Pero es que Estas cosas, pues mira Tampoco me gusta mirarlo Porque una cosa es Lo de los esclavos Que igual Pues oye Al final Mirarlo Tampoco pasa nada Pero joder Ya mirar Por donde tengo que ir Y tal Ya Pues no Vale Vamos a ir a hacer Se va a quedar más largo el vídeo Seguramente Porque es que Realmente no he hecho nada Más que ser gladiador Durante un ratuco Pero joder No sé qué Voy a hacer esto A ver Si hoy es hora y media de vídeo Pues oye Ah, buena puta Vale Vamos a Parar Vale Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Estoy tratando de entrar Vale Vale Vamos a ir por la izquierda Vale Vale El rojo es este Vale Vale Vamos para la derecha Vale 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 Realmente las rapas me dan un poco más igual Vale 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 Justo es lo que buscaba Y ahora aquí Venimos aquí Vale No deben de quedar muchos más En verdad No deben de quedar muchos más en verdad Este debe ser el último de estos Ya Vale Ah, pues había otro, ¿eh? Bueno, no pasa nada Bueno, estoy más cerca Vale Vale Puedo tirar aquí la antorcha Yo creo que desde aquí sí que la puedo dar, ¿no? No O sea, que por culo dan estos combates En verdad, ¿eh? Es una cosa Increíble Vale 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 A ver, chicos Voy a empezar el turno con este Voy a venir aquí Voy a coger esto Lo voy a tirar ahí Ahora vengo aquí Ahora vengo aquí Lo pongo aquí detrás Mato a este Me llevo una ratatopo Me llevo una ratatopo Aquí 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 Vale ¿Podré capturar a este? Para comprobar, vamos a ver Que ya no tiene pinta, ¿no? Móvete Vente aquí Vale Otro menos Y se van Perfecto Vale 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 Tiene una oportunidad de encontrar queso Mientras visita varios lugares Eh Eh Hay que coger ratatopos Que las podemos criar Hostia, no lo sabía eso, eh Vale Vale Y vale 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 Fijaos, queda poca comida ahí, eh Vale Vale Perfecto Nos vamos Runa prosperidad Vale Vale No 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 Ni Joder, no había visto esto. Vale, runamar, que es que realmente aquí lo que necesito es Zafiro y... ...y rubí. Que lo raro es que no te lo den aquí, ¿sabes? En plan... ...me parece bastante raro. Que no te lo den en ningún lado. Me está vacilando, ¿sabes? Es que esto sería jugársela muchísimo, tío. No es. Es que solo hemos encontrado uno, porque si solo hemos encontrado dos... ...pues todavía. Pues solo hemos encontrado este. No, nos vamos a ir de aquí. Encima... Ah, la cura para la peste también cura. Ah, amigo. Vale, vamos a ir a hacer esto. Y yo creo que ya va a ser lo último. Porque es que si no... ...vale, vente aquí. Vale. Vente aquí. Vale. Vale, aquí ya está. Vale. Vale, aquí ya está todo. Vale. Joder, qué mal me lo he colocado, tío. Qué tonto soy. Vale. 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 Dime que puedo llegar ahí. Vale, a ver. No me gustaría que saliese la pesadilla, ¿eh? Pero creo que va a salir. Tiene pinta de que sí, ¿eh? Porque no... Es que no tengo más gente aquí para... Para atacar. Qué putada, en verdad, ¿eh, chicos? Pero bueno. Voy a dejar estos por aquí, por si acaso sale por aquí la pesadilla. Ah, vale, está aquí. Vale, pues... Vale. Eh, no. Vente con el oso. Este, este va a tener dos seguidos para... Bueno. Vale. Vale, desde aquí con este ya creo que pego a los dos, ¿eh? No, en verdad no. No tengo para utilizarlo. Ay, qué rabia, tío. Vente aquí. Es que estos no llegan. Es que no llegan. Vale. Vente aquí. Mierda. Vente aquí. Vale, ya con el siguiente acabo Menos mal Vale El pobre oso, tío Sigue sin Sigue sin darme esa misión Como hecha, tío Vale, que tampoco me preocupa, ¿no? Pero ¿Y este? Joder, vale Bueno, da igual ¿Qué nos queda por mirar? ¿Qué nos queda por mirar? Nos queda un boticario desaparecido Que no sé por qué No lo he completado Y me queda el legado de los gladiadores Y ya Y después irme para acá Yo creo Sí Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Seguimos sin completar Me falta solo una misión, tío Y no sé cuál es Pero bueno No pasa nada Espero que os haya gustado ¡Eh! ¡Eh! ¡Un nivel! Let's go Espero que os haya gustado Desde así Darle like Favorito Suscribos Si no lo estáis Sí, nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!